Obviamente, por eso hoy queremos tocar el tema que nos ha complicado la vida durante muchas veces, que es el arreglo del lavarropa. Se te descompone el lavarropa, entras en crisis, ¿viste? ¿Cuántas veces nos ha pasado que se descompone el lavarropa? Llamas a alguien que te lo arregla, te lo deja peor, te cobra una fortuna, el lavarropas anda dos días y se te vuelve a descomponer. ¿Por qué? Porque hay mucho técnico trucho, Fanny, te lo quiero avisar, dando vueltas por ahí, pero como también hay técnico trucho, hay técnico bueno. Está el técnico que te dice lo que tiene realmente, el que te lo arregla bien, el que no te arranca la cabeza, a ese hemos dado nosotros en llamar el trabajador gauchito Miralobos. Hola, sí, quería saber si podían venir a pasar un presupuesto, se me rompió el lavarropas. Hola, ¿qué tal? ¿Estás aquí? ¿Qué tenía? ¿Me hago un rato y se... No, no se entrefuga. ¿No se entrefuga? ¿Directamente? O sea, lo pongo, lo prendo y no... no se queda con el agua. La bomba del sal no funciona. ¿Está rosa? Sí, no anda, por eso no se entrefuga. O sea, se entrefuga cuando no tiene agua. ¿Está? Ahí anda la bomba. ¿Y cuánto sería la bomba? 120 pesos. Bárbaro. No se entrefuga. No se entrefuga. No se entrefuga. Gracias, ¿eh? Hola, disculpe estar en el baño, justo. ¿Qué te muevo? Debe tener dos años. Ahí está prendido muy bien. Ahí mueve para un lado, ahora tiene que mover para el otro lado. Ahora le vamos a dar despacito con la mano para llegar al punte del desagote. No saque el agua. Ese es el problema. Puede ser la bomba o hay algo fluido o que no lo deja trabajar. ¿Por qué esto es nuevo? ¿Pero no había empezado a desagotar? Sí, ahora anda la bomba. Estaba desconectada. A ver, cuando corrieron, tiraron el cable. Bueno, jovencita, eso es lo único que veo. ¿Cuánto te debo? No, señora, no me debe nada. Estaba nada más sin tener que estar desconectada. Eso solo. ¿Listo? Gracias, señor. No, 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 por favor. Hola, mi nombre es Mario. Me dedico al servicio de heladera y lavarropa. Cualquier cosa estoy a su servicio. 4962-4862. Gracias. ¡Qué grande, Mario! Lo vamos a llamar a Mario. ¿Cómo? Gaucho, si lo hay, Mario. Gauchito.